El viernes pasado se inauguró este tramo de la carretera y al siguiente día, el sábado, periodistas o comunicadores como Loret de Mola y Ciro Gómez Leiva dijeron que la carretera estaba cerrada y que era su administración, como las anteriores administraciones, donde solamente se inauguraban obras para tomarse la foto. Desde redes sociales y desde usuarios, el domingo muchos fueron a la carretera y se encontraron que estaba abierta y que se llegaba en 10 minutos a la IFA. ¿Qué piensa de esta constante y cotidiana guerra y campaña de desprestigio a todas las obras en general del gobierno, pero especialmente a la del aeropuerto Felipe Ángeles? Desde que está vacío, desde que no hay vuelos, desde que es una central camionera y ahora con estas conexiones. ¿Qué piensa de estas campañas y de estos comunicadores que ni 24 horas después ya hicieron estas aseveraciones? Bueno, pues esa es parte de la oposición. Ellos representan al bloque conservador del país. Gracias. 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 Gracias.